También se impide el estacionamiento en la avenida Villanueva y calle Catalanes, con motivo de la concentración de caballistas que participarán en la cabalgata y además, por parte de los agentes, se restringirá el tránsito de vehículos de uso particular por la Virgen del Carmen, en el sentido contrario al de la cabalgata, exceptuando los de servicio público y para el acceso a garajes de residentes. En lo relativo a la instalación a lo largo del recorrido de la cabalgata de carpas con mesas, sillas y veladores, este año y como consecuencia de las obras de reurbanización del Llano Amarillo, se ubicarán en el tramo comprendido entre el final de las sillas dispuestas por la empresa concesionaria del servicio y la última zona de estacionamiento de vehículos cercana a la rotonda de la Ave María. No podrán ocupar zonas verdes, pasos de peatones, vías de evacuación, espacios de obras acotado ni las zonas reservadas para la colocación de sillas, debiendo seguir sus responsables en todo momento las indicaciones de los agentes de la policía local. En dichas carpas está prohibida la instalación de barbacoas, ya sean de gas, carbón, eléctrica o de cualquier tipo de combustión, así como reproductores de sonido y generadores portátiles de energía eléctrica. Los ciudadanos que realicen este tipo de ocupaciones en la vía pública están obligados a recogerlas una vez haya pasado por esa zona la cabalgata, a fin de facilitar la labor de los servicios de limpieza. No se permitirá el tránsito de peatones hacia las medianas que separan ambos sentidos de la circulación de los viales, por lo que discurrirá la cabalgata, ni la permanencia de personas sobre estas zonas verdes, que quedarán valladas para garantizar la protección de los ciudadanos. A la finalización de la cabalgata, la policía local establecerá la zona donde deberán apearse todos los ocupantes de las carrozas, así como las condiciones para reanudar su itinerario de regreso, con seguridad para los peatones. Como novedad de este año, el Ayuntamiento ha establecido una zona destinada únicamente al disfrute de la cabalgata por parte de personas con movilidad reducida y que se desplacen en sillas de ruedas, que dispondrán un espacio acotado en la parada de autobús urbano más cercana a la estatua de Paco de Lucía.